vamos a ver lo importante de la contabilidad es el tema de la parametrización así que vamos a empezar con vamos a tomar acá este notepad agregar uno nuevo bueno el tema es así lo que es la parte de contabilidad vamos a tener vamos a tener el módulo acá contabilidad vamos a tener el módulo principal lo que tenemos acá en esta vista que bueno más que nada esto va a ser cuando ya empiecen a generar lo que son los asientos a los asientos automáticos etcétera acá vamos a tener los filtros de fechas vamos a tener aquí ejercicio estamos consultando por ejemplo podemos hacer de acá consultar el 2023 un desde número de asiento hasta número de asiento y le damos buscar y nos aparecen los asientos puedo tener esta vista que es seleccionar el asiento y ver acá el detalle o lo que puedo hacer es ir al libro diario y verlo en formato de libro diario está bien pero lo que nos interesa acá va a ser la configuración porque después ustedes esto lo van a poder ver una vez que ya empiecen a generar los asientos todos estos reportes son exportables clic derecho exportar listado y los exporta a excel u open office depende de la planilla de cálculos que tengan instaladas en el sistema y lo que vamos a tener son los ejercicios contables los ejercicios contables van a depender de la razón social de la fiscal así que bueno si tienen varias fiscales cada fiscal va a tener que tener su ejercicio contable justamente para que no se crucen las contabilidades está bien o sea yo tengo por ejemplo vaca platina tengo vaca platina exento también y acá tengo los ejercicios yo lo que voy a hacer es borrar el 2024 para crearlo de nuevo y que lo puedan ver acá fíjense yo tengo varios ejercicios puedo trabajar con ejercicios anteriores abiertos está bien no se preocupen porque por ejemplo cuando hacen pasaje de ejercicio a otro directamente lo que va a suceder es que vayan a tener que primero cerrar bien el ejercicio anterior así que pueden abrir un ejercicio actual y directamente mantener el anterior abierto está bien entonces yo voy a abrir uno nuevo le vamos a poner fecha de inicio y fecha de inicio esto es importantísimo porque justamente el sistema después más adelante con los próximos ejercicios ya directamente va a tomar las fechas que utilizaron para el primero es decir si es el primero de enero al 31 de diciembre va a ser para el año que viene el próximo año también lo va a tomar de esa manera entonces vamos acá le damos vamos a poner acá 31 de diciembre del 2024 y acá la fecha de comprobación la fecha de comprobación para qué sirve para que justamente ustedes venían trabajando con el sistema pero todavía no tenían contabilidad y por ahí lo tenían en otro sistema no entonces lo que hacen es decir bueno voy a hacer un cierre de asientos decir bueno hasta el 31 de julio trabajé la contabilidad en el otro sistema entonces a partir de agosto voy a trabajar en táctica entonces la fecha de comprobación lo que va a hacer es que yo no me pueda cargar asientos con fecha anterior para justamente que no se me duplique la información y haga lío con respecto a la contabilidad si no tengo que hacer eso directamente lo que hago es básicamente empezar el primero de enero del 2024 y listo está bien o sea la primera fecha del ejercicio yo me voy a fijar acá en cuentas contables o árbol de cuentas que es el más vistoso a la hora de consultar un árbol de cuentas vamos a ver que por ejemplo yo tengo acá no tengo nada está bien yo cree el ejercicio pero está vacío no tiene plan de cuentas pero si yo consulto el del 2023 vamos a ver que yo tengo plan de cuentas también entonces que se hace tengo que crear todo de nuevo no hace falta acá hay una función que es copiar plan de cuentas donde dice bueno vas a tomar el plan de cuentas del 2023 y lo vas a replicar en el 2024 con las relaciones las relaciones las vamos a ver ahora entonces vamos a pasar acá y vamos a pasarlo para el 2024 acá de estilo en el cancelar el proceso si ocurre algún error es preferible que tire todos los errores juntos y después lo vean en un excel más sencillo para después hacer las modificaciones correspondientes así que le vamos a aceptar acá y acá está copiando el plan de cuentas también y las relaciones contables y si yo ahora consulto el ejercicio 2024 vamos a ver qué está el plan de cuentas completo o sea si yo voy a vamos a ir acá voy a hacer plan de cuentas buscar y ven que ahora el 2024 ya tiene el plan de cuentas cómo es el sentido de este árbol de cuentas las cuentas contables lo que es cuentas lo que sería cuentas y sus cuentas o las las cuentas imputables y no imputables básicamente se cargan como una cuenta contable es decir yo clic derecho nuevo esto más que nada para para la primera vez que vayan a utilizar a cargar un plan de cuentas o parametrizar o ajustar entonces vamos a tener el plan de cuentas donde yo tengo por ejemplo los las cuentas no imputables estas no van a llevar saldos solamente lo que hacen es ubicar agrupar las cuentas contables por ejemplo yo tengo activo dentro activo tengo activo corriente después disponibilidades y acá tengo las cuentas contables que si van a llevar saldos caja general caja chica etcétera está bien en el caso que yo quiera crear una cuenta nueva esto lo voy a borrar a ver si me lo permite ojo con las las cuentas se hacen pruebas y eso porque las cuentas que ya tienen movimientos no las pueden eliminar cosa que es correcto pues si no el asiento y todo lo que esté relacionado va a desaparecer estoy tratando de ver algún para tener algún ejemplo vamos a ir con 13 14 15 vamos a ir con la 16 o sea esto lo que va a llevar es un orden o sea el nivel que yo le coloque acá es como lo va a ubicar no es que yo creo la cuenta y la rastro yo no puedo arrastrar las cuentas está bien entonces si yo quiero colocar una acá abajo que diga por ejemplo abajo de cupones a cobrar mastercard voy a crear quiero que esté abajo entonces voy a seguir el nivel que yo tengo un nivel 1 si yo quiero que haya un nivel adentro de este nivel va a ser 1.1 si yo quiero otro nivel va a ser 1.1.1 y así está bien esa es la manera en la que se ubica esto entonces si yo quiero crear una cuenta nueva acá lo que voy a hacer es clic derecho nuevo punto 1.1 punto 16 y acá puedo hacer cuenta de prueba bien como es una cuenta del activo va a ser patrimonial con saldo deudor y va a ser imputable que quiere decir que va a tener saldo va a estar en verde citó va a tener esa flecha verde entonces lo que va a suceder es que cuando yo la carga directamente la va a ubicar en el nivel correspondiente debajo de ésta está bien y así con cada cuenta que ustedes quieran crear dentro de cual los otros niveles por ejemplo si quiero una cuenta del pasivo acá creo que es la 2 a ver pasivo y acá podemos por ejemplo si quiero crear una cuenta dentro de esto va a empezar con 2.1.1 punto lo que tenga espacio o sea yo no puedo repetir el nivel no puedo hacer 2.1 punto 1 punto 0 1 porque ya existe está bien ese es el sentido igual despreocúpense porque ustedes van a tener un excel con este plan de cuentas modelo donde ustedes van a crear sus propias cuentas como modificar en todo caso ustedes pueden tomar cuentas que están en el plan de cuentas modelo y modificarlas para adaptarlas a su plan de cuentas está bien para no tener que crear todo esto de cero porque es bastante una vez que tengan creadas esas cuentas contables lo que van a tener que hacer es enlazar esas cuentas contables en los distintos sectores del sistema porque yo le tengo que avisar por ejemplo que la cuenta proveedores varios vaya a los proveedores o sea yo emite una factura y cuando arme el asiento voy a decir bueno la empresa sarasa s a va a tener que estar ligada a la cuenta proveedores para generar el asiento está bien entonces para eso vamos a tener distintos sectores esta es una tarea un poco titánica pero una vez que ya la tienen después ya el sistema hace todo automático está bien entonces donde se enlaza primero vamos a tener los identificadores que está la parte un poquito difícil si ésta la entienden el resto va a salir sola identificadores después van a tener los conceptos de fondos las cajas y bancos después van a tener los productos y conceptos después vamos a tener los los impuestos que serían retenciones percepciones etcétera y va también y tendríamos sea de acá se deduce por las dudas lo que serían los clientes y proveedores que en realidad lo podemos hacer una cuenta global o si queremos que algo vaya particularmente para otro lado lo podemos imputar particular si particularmente cuál es el sentido de esto yo puedo hacer porque imagínense que ustedes tienen 100 clientes y 100 proveedores no si yo tuviese que enlazar uno a uno la cuenta contable de cada cliente por ejemplo tengo los 100 clientes van a deudores por ventas si tengo que hacerlo uno por uno voy a estar 700 millones de años entonces digo no para eso están los identificadores los identificadores justamente lo que hacen es decir yo voy a evitar que vos enlaces uno a uno los clientes uno a uno los proveedores y con una cuenta global con un identificador global lo que voy a hacer es decir bueno todo lo que vos le factures a un cliente ya está te lo asignó a ese identificador y no vas a tener que imputar lo uno a uno está bien que hace el sistema cuál es la lógica va a buscar la cuenta con la relación contable particularmente a un sector si lo encuentra le asigna esa cuenta contable si no lo encuentra lo va a buscar al identificador ahora lo vamos a ver de manera gráfica está bien esta es la lógica para que la tengan en cuenta a la hora de hacer asignaciones esto que quiere decir que por ejemplo si yo a todos los clientes quiero que vaya deudores por ventas lo vean la sala de identificador pero por ahí yo tengo un cliente que quiero que vaya a otra cuenta contable entonces lo que hago es enlazarlo particularmente a esto está bien entonces por eso hace estos dos pasos que es lo busco acá y si no lo encuentro lo busco acá está bien eso es lo que hace el sistema con las los enlaces contables esperen que borró esto ahí está bien entonces vamos a ver los identificadores yo los identificadores los tengo acá y vamos a tener este listadito pregunta comunes dicen por qué si pueden crear identificadores nuevos no no se puede crear los identificadores nuevos porque en realidad el identificador ya está linkeado con una parte del sistema si yo creo un nuevo identificador a donde lo donde lo enlaza no o sea por eso no se pueden crear nuevos está bien entonces cosas a tener en cuenta por ejemplo las cuentas de balanceo balanceo cuando ustedes hagan un cierre de ejercicio los asientos de cierre patrimoniales y de resultado van a ser automáticos acorde a los saldos que tengan en el sistema entonces van a necesitar la cuenta de el resultado del ejercicio esa es la de balanceo la de balanceo de ejercicio anterior es cuando ustedes abran el nuevo ejercicio y creen el asiento de apertura va a arrastrar el saldo de la cuenta de resultado del ejercicio anterior y la va a trasladar a balanceo de el ejercicio anterior a bien esta le colocan la cuenta que corresponda para ustedes y listo los cheques van a estar globalmente enlazados una parte de identificadores cheques propios en distintos estados rechazado depositado etcétera ustedes van a tener acá si es de propios o de terceros está bien cada uno a qué cuenta iría la compra es todo todo producto artículo concepto que yo coloque en el cuerpo de la factura de compra va a ir enlazada a esta cuenta por ejemplo mercaderías después vamos a ver qué pasa si yo tengo conceptos y artículos está bien en ese caso como lo sé como qué es lo más recomendable para manejarlo está bien pero por ahora acuérdense la lógica que primero buscaba el enlace particular y si no lo encontraron iba a buscar al identificador acuérdense de esa regla porque va a ser fundamental para pensar esto a futuro lo mismo va a ser el identificador de ventas el identificador de ventas va a ser todo lo que yo coloque en las líneas de la factura de ventas va a ir a la cuenta que esté enlazada a este sector está bien después vamos a tener los deudores por ventas que son los clientes lo que decía anteriormente cuando yo creo una factura de ventas la empresa donde donde vaya ligado el cliente va a ser la cuenta que yo coloque acá y lo mismo para proveedores ven proveedores proveedores varios bien por eso mi primer paso es identificadores porque si yo hago el enlace de identificadores es muy probable que después falten pocas cosas para asignarle la cuenta contable si yo empiezo por lo particular que es todo esto me va a quedar el grueso que son los identificadores entonces siempre empiecen a hacer el enlace por acá cómo se hace el enlace básicamente hace clic derecho nuevo yo voy a modificar acá y en el identificador buscan la cuenta contable acá les va a aparecer el árbol de cuentas ven y acaban a seleccionar las cuentas le van a aparecer solamente las imputables las que tienen la flechita verde porque son las únicas que pueden asignar las identificadores porque son las únicas que pueden cargar saldos también las otras son nada más para agrupar las cuentas entonces por eso aparecen estas acá y seleccionan la cuenta y se la asignan qué más de los que van a usar sí o sí bueno en cartera son los cheques de terceros así que ahí coloquen también el la cuenta los descuentos y vamos a tener tipo de cambio por ejemplo cuando ustedes hacen una factura a un tipo de cambio en dólares y después la cobran en pesos o la pagan en pesos va a ir a la cuenta tipo de cambio la diferencia de cambio qué va a pasar si es una factura de compra la cuenta que tenga asignada acá si es una factura de venta la cuenta que tenga asignada acá y si es la misma cuenta tanto para ventas para compras directamente no asignen nada acá y asignen la cuenta directamente acá entonces va va no le va a importar si es de compras o si es de ventas está bien y después tenemos la cuenta si hacen el asiento dice por ajuste por inflación también tienen la cuenta contable está bien una vez que asignan todo esto que sería esta parte identificadores vamos a hacer a pasar a los enlaces particulares esta es una tarea que la hacen por única vez y ya después les queda cuáles son los conceptos y las cajas y los bancos esto lo vamos a ver en el módulo de fondos recuerden que los conceptos son el motivo por el cual ustedes van a realizar un movimiento de fondos esto que quiere decir que si yo genero un comprobante voy a tener el concepto por ejemplo viáticos y acá voy a decir cómo lo voy a pagar caja chica caja general caja grande cheques etc entonces yo voy a ir a concepto acá y voy a tener todos los conceptos creados en el sistema acá hay una pregunta que me hacen siempre es por qué no hay un identificador para todos los conceptos por qué porque básicamente los conceptos son pueden ser cualquier cosa entonces yo puedo tener no puedo poner una misma cuenta contable para gastos a rendir que para aporte de socio que para cierre de caja está bien por eso los conceptos no tienen identificadores por eso ahí vamos uno por uno entonces si yo hago rechazo de cheque vamos a poner un viático voy a ir y voy a hacer la relación contable acá donde dice editar relaciones contables y le coloco la cuenta correspondiente esta pantalla es la misma que en contabilidad así que lo único que hacen es clic derecho nuevo y le colocan la cuenta contable está bien después tenemos las cajas y los bancos entonces vamos a ir acá en la parte de cuentas buscamos las cajas y los bancos por ejemplo banco francés clic derecho modificar yo ya lo tengo enlazado por eso hago modificar y no creo uno nuevo y acá tenemos la cuenta está bien y así con cada caja de cada banco tampoco dependemos de identificadores porque yo no puedo poner la cuenta identificadores de todos de cajas y bancos yo quiero que me discrimine lo que es el saldo de un banco el saldo de una caja de una caja chica de una caja grande en la contabilidad entonces no puedo utilizar un identificador ahí está bien por eso es enlaces puntuales una por una de las cajas y los bancos después vamos a tener productos y conceptos bien acá si volvemos un poquito la lógica de los identificadores se acuerdan que cuando yo dije volvemos acá el módulo contabilidad cuando yo dije si todos los productos que yo facturo para las ventas voy a tener acá el producto de ventas yo digo bueno todos los productos que yo facture van a ir a la cuenta de ventas pero que pasa yo por ahí quiero que ciertos productos vayan a una cuenta otros productos vayan a otra cuenta entonces acá tengo que pensar si yo utilizo la lógica que el sistema busca el enlace particular y ve que hay una cuenta contable se la asigna al asiento y si no la ve la va a buscar al identificador si yo uso esta lógica digo a ver si yo tengo el grueso de los productos que vendo que van a una cuenta contable que se va a llamar por ejemplo ventas y después ciertos productos particulares o los conceptos o servicios van a otras cuentas y son poquitos en comparación a los productos por ejemplo yo tengo mil productos que quiero que vayan a una cuenta contable ventas y después tengo cinco conceptos que son no sé servicios varios etcétera entonces acá yo tengo que servicios yo tengo que hacer acá es decir bueno si tengo mil y tengo cinco por el otro lado voy a hacer un enlace particular de estos cinco y todo esto lo que es la misma cuenta contable lo mando al identificador ¿está bien? entonces yo dejo en el identificador la cuenta ventas y para estos cinco voy particularmente haciendo el enlace uno a uno ¿cómo es esto? yo voy a la matriz de productos esto era en general matriz de productos busco los servicios a ver si tengo uno acá servicio de consultoría clic derecho modificar y si el servicio yo lo compro digo editar relaciones en cuenta contable de compras y si yo lo vendo es editar relaciones contables para la venta ¿está bien? es más o menos como lo que decía anteriormente en el sector de tipo de cambio dependiendo para qué lado vaya los conceptos ¿por qué no los puedo anular cuando paso de un ejercicio a otro? porque ya tienen saldo entonces eso te va a ir arrastrando yo supongo que es porque te está apareciendo algún saldo de algún concepto y te está apareciendo en el próximo ejercicio por más que ya no lo utilices más lo que pasa que una vez que ya ese producto ese concepto tiene saldo se va a seguir arrastrando en los siguientes ejercicios entonces ojo también con este tipo de cosas también para el tipo de pruebas ¿está bien? les van a aparecer cuentas que si ustedes por lo menos le cargaron un peso les va a seguir apareciendo esa cuenta si ustedes utilizaron esa cuenta les va a seguir apareciendo en los próximos ejercicios así que ojo con eso ¿está bien? directamente haga las preguntas ahí en la caja de preguntas entonces vamos acá y tenemos los productos y conceptos y vamos a los impuestos y retenciones y acá aprovechamos el módulo de empresas también para verlo de clientes y proveedores entonces yo voy a ir al módulo de empresas acá los productos tienen el IVA ¿está bien? entonces yo tengo en la parte de impuestos el IVA lo busco y acá ven si es para la compra o para la venta ustedes igual lo que les sugiero es esto lo voy a corregir vamos a crear un IVA una parte para el IVA ventas y otra parte para el IVA compra ¿está bien? y acá lo vamos a cambiar y voy a crear uno nuevo y va a ser IVA ventas IVA compras perdón 21% así yo tengo voy a ventas hago modificar cuenta contable de ventas y acá tengo el IVA débito fiscal ¿está bien? fíjense que el casillero para asignar la cuenta es lo mismo en todos lados ahora voy a ir a la compra como yo lo creé nuevo voy a la parte de compras acá no tengo nada entonces clic derecho nuevo y acá busco el IVA crédito a ver a ver que tengo acá IVA crédito fiscal ¿está bien? y así se asigna la cuenta contable y se lo asignó el producto ahora bien vamos a los impuestos retenciones de retenciones y percepciones vamos a ir al módulo de empresas voy a seleccionar cualquier empresa acá no me importa y voy a la parte fiscal en la parte fiscal hago clic derecho modificar voy a atributos acá ya tengo una percepción por ejemplo pero yo puedo entrar directamente acá nuevo clic derecho nuevo y me va a traer todas las percepciones y retenciones ¿está bien? entonces acá también lo mismo yo las retenciones las tengo que asignar una por una porque yo no puedo hacer un global un identificador de impuestos porque no es lo mismo la retención de ingresos brutos que la de ganancias etcétera ¿está bien? entonces yo acá voy a hacer clic derecho modificar y acá tengo la parte de cuentas contables ¿está bien? entonces vengo acá y acá yo ya la tengo asignada retención ganancias ¿está bien? y con cada una acuérdense que esto lo hacen una sola vez y después ya se va copiando a los próximos ejercicios ahora bien haciendo alusión a lo de clientes y proveedores si recuerdan los clientes y proveedores estaban en la parte de identificadores pero volviendo un poquito a la lógica de productos y conceptos decimos bueno por ahí yo quiero que un cliente o por ahí yo un proveedor en realidad no es proveedor sino que son mis empleados y yo quiero que cuando le genere una factura que en realidad sería por ejemplo para emular la liquidación del recibo de sueldo genera una factura y de esa manera que genere un asiento que no vaya a proveedor sino que sea no sé liquidación de empleados etcétera ¿está bien? entonces en ese sentido suponiendo que eso sea casos particulares vamos a dejar en el global en identificadores que el proveedor vaya a proveedores varios y vamos a buscar a los empleados y acá modificamos y en la parte de proveedor decimos que no vaya que vaya a una cuenta particular ¿está bien? o sea no sé sueldos a pagar etcétera ¿está bien? de esa manera volviendo a la lógica esto lo voy a repetir muchas veces para que se entienda o sea busca el enlace particular o sea acá y si no lo encuentra lo va a buscar al identificador ¿está bien? o sea va a darle prioridad a lo que tenga en esa particularidad ¿por qué? y acá como se lee muchas veces me pregunta dice identificador dice sin relación ¿por qué? porque si yo tengo enlazada la cuenta en realidad lo que está diciendo es que no esto lo que va a hacer es decir voy a buscar acá la cuenta y no la voy a buscar acá ¿está bien? básicamente está diciendo eso lo que sí me está diciendo es la ruta es en la fiscal de la empresa en la parte de proveedores y ahora les voy a contar por qué dice esto esto es más que nada para tener una ruta para hacer una guía para lo que vamos a hacer ahora una vez que yo tenga todos los enlaces contables es decir haya cubierto todo este sector todo esto haya enlazado esto ya está para para activar la contabilidad automática lo que hago es el comprobar ejercicio entonces lo que vamos a hacer es contabilidad vamos a tener el comprobar ejercicio y acá lo que hago es decir bueno voy a ir al 2024 seleccionar y me va a decir voy a hacer un chequeo de toda la contabilidad ¿querés? sí ¿querés ir editando lo que te falte? no prefiero que me tire todos los faltantes y después yo voy buscando las relaciones entonces acá le voy a poner que no y me busca todos fíjense que dice conceptos cajas bancos impuestos etcétera etcétera y me va diciendo mirá te está faltando una relación para el impuesto compras anda y relacionalo porque si no cuando actives la contabilidad automática no va a suceder o sea no te va a generar el asiento es más no te va a dejar generar la factura ustedes supóngase activan la contabilidad automática y no tienen enlace contable y no les permite hacer las facturas necesita cerrar ese asiento entonces ojo con eso porque después van a tener a la persona de facturación queriendo emitir la factura y si no puede no va a poder el cliente no van a poder vender básicamente está bien entonces ojo con eso traten de enlazar todo esto para que no les pase ese dolor de cabeza entonces bueno acá me está tirando varios lugarcitos entonces yo tendría que ir y modificar para que no me salga esto una vez que tengan todo eso como se activa la contabilidad automática a ver si yo puedo tengo el administrador acá voy a ir al administrador de táctica que es la llavecita recuerden que solamente se puede loguear el administrador entramos y acá en parámetros vamos a tener lo que es ejercicios asientos automáticos y yo lo que tengo es para todo facturas compras recibos y pagos o puedo seleccionar esto porque me sirve porque si yo tengo un caudal muy alto de facturación voy a tener un asiento por cada factura si ustedes tienen muchas facturas van a tener muchos asientos y después va a ser un lío para imprimir los diarios entonces lo que puedo hacer es decir bueno yo no voy a generar un asiento por cada factura lo que voy a hacer es un asiento resumen ¿está bien? entonces destildo eso y después yo a fin de mes o cada 15 días o por semana hago un asiento por toda la facturación ¿está bien? entonces para eso me sirve discriminar esta parte esto piénsenlo ustedes cómo manejan la empresa para saber si necesitan hacerlo es más tengo una auditoría para saber cuántas veces se activa y desactiva esto en todas las pruebas que yo hice entonces ¿cómo es el tema de los asientos resúmenes? básicamente lo que van a hacer es suponiendo que yo no genero asientos automáticos uno por uno sino que voy a hacer uno mensual por ejemplo vengo acá hago clic derecho nuevo le digo a qué ejercicio lo voy a hacer igual el sistema va a chequear a ver si corresponde la fecha del ejercicio suponiendo que el asiento lo voy a hacer con fecha fin de mes haciendo resumen de ventas y acá lo que digo es si es ventas costo y mercadería y vamos a hacer que la sucursal sea la que corresponda la sucursal del talonario y si es por número o por fecha generalmente lo que conviene es por fecha porque va a rastrear todo el rango de fechas que yo elija por ejemplo puedo hacer del primero de octubre al fin de mes esto es la lógica generalmente se resumen más los de ventas pero la lógica sería también para recibos etcétera entonces le voy a aceptar y acá va a rastrear todos los movimientos que hayan sucedido entre el primero de octubre y el 31 de octubre una alerta importante con esto es que el sistema solamente resume movimientos que no hayan tenido asiento si el movimiento tiene asiento automático no lo va a resumir está bien ojo con eso porque hay mucha gente que viene de otros sistemas y que se piensa que el asiento resumen es resumen los movimientos que ya generaron generaron asientos no esto es si no tienen asientos esto les sirve también por ejemplo si ustedes venían trabajando en el sistema y no llevaban la contabilidad después activan la contabilidad decir bueno todo lo que yo ya genere cómo hago para darle asientos bueno resumen aplican asientos resumen por fechas y directamente le puede generar como yo este mes usé poco esta demo o ya tengo asientos automáticos directamente no me genero nada pero si no hubiese generado un asiento resumen a ver si yo tengo acá yo tengo este asiento resumen de septiembre fíjense que acá tengo los montos si yo hago clic derecho puedo ver detalles y puedo ver que cómo está constituido este asiento si hubiese sido un asiento por cada movimiento ¿está bien? entonces esa es la manera ahí está procesando está haciendo no sé si tengo tantas pero bueno está procesando los asientos y me va a mostrar uno por uno son tres nomás generalmente tarda menos acá está en medio bueno chau acá en este panel les voy a mostrar los asientos eso pruebelo ustedes en la demo y entonces para los distintos libros yo les había mostrado lo que era en el panel principal voy a ir acá módulos contabilidad acá tengo el libro diario después tenemos el mayor el mayor se filtra colocando acá vienen el rango de fecha siempre por más que pongan todos los días siempre va a respetar el rango de ejercicio ¿está bien? si yo pongo todos los días no me va a traer todos los ejercicios me va a traer todos los ejercicios todas las fechas que correspondan al periodo del ejercicio ¿está bien? por ejemplo si yo elijo 2023 voy a elegir todas las cuentas acá con la tecla shift seleccionar me va a decir que las cuentas no imputables no van a aparecer ¿por qué? porque las no imputables no tenían saldo por más que yo ponga todos los días lo que me va a traer va a ser del ejercicio 2023 ¿está bien? entonces no es que me va a traer de todos los días del 2022 2008 no 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 me trae solamente el ejercicio que yo haya seleccionado entonces acá bueno ven que yo tengo caja general yo tengo un saldo todo este saldo en el debe y acá si selecciono voy a ver cómo está constituido por este asiento el 18 y el 22 ¿está bien? si yo selecciono caja chica me va a mostrar que está constituido por el asiento 3 y el 13 acá nunca en mi vida me pasó de que los saldos no coincidieran con los movimientos ¿está bien? si no coinciden hay que filtrar ver un tema de filtros pero es muy fiel esta información así que acá lo ven a ver las preguntas no un libro diario resumido en ese caso habría tengo más de 27.000 registros en un ejercicio contable en ese caso habría que hablar con consultorías si se puede hacer un reporte especializado porque los libros diarios acá son detallados ¿está bien? habría que consultar con con Joaquín o con Mariano para ver de qué manera se puede hacer para que esté resumido porque si ya los asientos los tenés generados no o sea los reportes que muestra acá no están salvo que lo veas por mayor pero si vos necesitas ver asiento por asiento ahí vas a necesitar un reporte personalizado y después balance acá también seleccionamos el ejercicio seleccionamos el 2023 y buscamos ¿está bien? ahí muestra todas las cuentas mientras voy leyendo las preguntas bueno acá está ¿ven? todo esto es exportable clic derecho exportar al listado esto no está balanceado porque no está cerrado el ejercicio cuando cierre el ejercicio ahí sí va a estar balanceado está bien ¿cómo puedo copiar la matriz de productos a otra razón social? lo que pasa es que la matriz de productos no depende de la razón social vos podés estar trabajando por ejemplo vos tenés general salvo que me estés diciendo la relación contable que eso es otra cosa eso se podría hacer por importador también por el excel de importación decir bueno yo quiero cargar tales cuentas contables porque la matriz de productos si yo por ejemplo hago una factura por ejemplo vamos acá a hacer una nueva fíjate que yo por más que tenga vamos a poner una empresa acá no sé la razón social va acá a platina yo hago clic derecho agregar productos tengo la matriz de productos y si yo hago vaca platina exenta también clic derecho agregar productos y tengo lo mismo o sea lo único que va a depender es dependiendo en qué fiscal haga la facturación es para qué ejercicio va a ir ¿está bien? entonces no depende tanto de la fiscal el producto salvo que me estés diciendo de la parte de si vos querés copiar el plan de cuentas podés decir a ver yo tengo acá va acá platina sociedad anónima el ejercicio 2023 y lo que voy a hacer es decir bueno yo en vaca platina exenta voy a copiar el plan de cuentas acá tengo debo tener cuentas viejas vamos a crear el ejercicio acá 2023 fecha de inicio primero de enero 21 de diciembre y ahí va a aceptar y ahí lo cree entonces lo que va a hacer es copiar de vaca platina sociedad anónima a vaca platina exenta está copiando todo si el tema es por fiscales cuando copio el plan de cuentas de un ejercicio otro no me trae los identificadores y no me copia todas las cuentas fijate que cuando hagas el copiar para no es que copiar los productos es otra razón social o sea vos tenés una sola matriz de productos y lo podés utilizar para las dos razones sociales para todas las que tengas fíjate que ahí yo copié el plan de cuentas a otra fiscal mirá si yo voy acá vaca platina exento voy a 2023 perdón árbol de cuentas estoy viendo así ves que me copió el plan de cuentas ojo con lo que me estás diciendo lo que puedes llegar a hacer es que cuando copies el plan de cuentas fíjate que diga copiar las relaciones de las cuentas que este justamente es el enlace ¿está bien? porque si no no te va a pasar eso que te pasó de que no te copies las relaciones ¿está bien? si no te tiene que salvo que te tire algún error en particular en ese caso habría que verlo con soporte para ver por qué no te está copiando todas las cuentas ¿se entendió Micaela lo de la matriz de productos? ya vos tenés una única matriz de productos y después cuando factures lo tirás para la para la fiscal que sea de nada perfecto igual quédense tranqui que este video va a estar subido a YouTube ¿está bien? voy a tratar de subirlo mañana vamos a ver cómo viene la agenda hoy está bastante a full así que bueno bueno entonces si no hay más consultas les agradezco por haber asistido que tengan un buen fin de semana un buen fin de semana con soporte pues